Y a esta hora tenemos señal desde el Palacio de Miraflores, la actividad del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. A toda Venezuela estamos acá en el Palacio Presidencial de Miraflores, en una jornada de trabajo de jueves productivo, jueves de economía. Muy importante el empeño que nosotros le pongamos a la articulación de las fuerzas productivas, al despliegue de las fuerzas productivas del país, a generar la capacidad de producción de alimentos para nuestro pueblo. Le envío un saludo a todos los productores campesinos de nuestro país, que permanentemente dedican de sol a sol su trabajo, su esfuerzo, su capacidad para nosotros garantizarle a nuestro pueblo, como venimos garantizando, garantizarle su acceso a una alimentación sana, segura, saludable y soberana. Soberana, la soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria, elemento fundamental. Y tenemos que estar nosotros permanentemente estimulando, estimulando toda la capacidad productiva de pequeños, medianos, grandes, pequeñitos, grandototes, de todos los niveles productivos, articulados. Y tenemos que estar nosotros, gobierno y productores, gobierno y capacidad productiva, para garantizar el alimento a nuestro pueblo. Nos hemos empeñado en esa meta. Nosotros estamos dando una batalla para terminar de vencer la guerra económica. Pudiéramos decir que hemos tenido buenas victorias frente a la guerra económica en estos años. Desde los años de la pandemia, 2020, 2021, 2022, desde el año 2021, que relanzamos la gran misión agro-venezuela, Castro Soteldo, ¿no? Estábamos en plena pandemia. Cuando no paramos de trabajar para nosotros relanzar la gran misión agro-venezuela. La gran misión agro-venezuela. Darle fuerza, darle vida. Recuerdo que estábamos en una jornada de trabajo de videoconferencia. Porque estábamos en la etapa aquella de cuidarnos la cuarentena, el 7 más 7. Yo recuerdo, estaba yo en mi casa. Y desde ahí hicimos varios pases a zonas productivas. A un taller con todas las fuerzas campesinas del país. Y de ese taller salió la propuesta de relanzar, recuperar y darle una nueva dinámica, una nueva etapa a la gran misión agro-venezuela. Y así lo hicimos. No estoy seguro si fue en el 2020. 2020. Finales del 2020. Estaba la pandemia cruda. Estaba golpeando a la humanidad entera. Y lanzamos nueve vértices. Después de revisar bien la gran misión agro-venezuela. Lanzamos nueve vértices. Aquí están los nueve vértices. De la gran misión agro-venezuela. Y empezamos a articular todas las fuerzas productivas de nuestro país. Hoy articulada. Hoy activada. Hoy con una nueva dinámica. Y empezamos a ganar espacio. También se recrudecía en ese momento lo que a todas luces era la ofensiva más criminal de sanciones, de bloqueos, de guerra económica contra Venezuela. Desde los Estados Unidos de Norteamérica. Y desde sus gobiernos satélites, sus aliados y sus satélites en el mundo. Esto recrudecía la guerra económica. Y nosotros recrudecíamos nuestra resistencia heroica. Nuestro batallar, nuestra conciencia. Nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Como pueblo, como nación, como país. Logrando cada vez mayores niveles de unión. Para la acción. Para la acción productiva. Concreta. Verificable. Articulando los nueve vértices. De la gran misión. Agro Venezuela. Fuimos articulando los nueve vértices de la gran misión. Agro Venezuela. Y bueno. Hemos ido avanzando. Avanzando. Sin lugar a dudas. Hemos ido avanzando. De manera exitosa. Y satisfactoria. Los niveles de abastecimiento. Interno. Con producción nacional. Que Venezuela ha logrado. No lo había logrado en los últimos cuarenta, cincuenta años o más. Los hemos logrado producto del trabajo unitario. Producto del esfuerzo coordinado. Producto de la articulación productiva. Y producto del trabajo de ustedes. Miles, millones de manos que siembran, que abren el surco, que producen, que trabajan. Y desde aquí va mi compromiso absoluto con los productores y campesinos y campesinas del campo venezolano. Mano de obra, fuerza productiva, conciencia activa, heroica de la Venezuela que resiste, de la Venezuela que lucha, de la Venezuela que sale adelante. Vamos saliendo adelante, sumando pequeñas victorias en el año 2020, 2021, 2022, en este año 2022, 23, perdón. En este año 2023, vamos manteniendo el ritmo del crecimiento económico, de la recuperación económica, de la recuperación productiva. Y nosotros tenemos que sumarnos todos, el crecimiento y la recuperación productiva, el crecimiento y la recuperación económica, la producción de nuestros alimentos en nuestra tierra, en Venezuela. Beneficia a todos y a todas. Ayuda a todos y a todas. Sencillo. Es más que el deber ser. Es un compromiso patrio. Es un compromiso con la tierra, con la patria, con la familia, con la comunidad. Es un compromiso que nosotros debemos elevar al máximo nivel posible. Y debemos articularlo con las mejores políticas, compañera vicepresidenta ejecutiva de la República. Aquí está mi ministra de Finanzas, compañero Castro Soteldo, ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. Compañero Leal Tellería, ministro del Poder Popular para la Alimentación y jefe de los programas alimentarios. Y que el sector agrícola, que el sector agrícola, que el sector agrícola vaya multiplicando los ciclos virtuosos que va logrando. Que el sector agrícola, que el sector agrícola, que el sector agrícola y pecuario, que todo el sector alimentario, mejor dicho. Vayamos nosotros avanzando, consolidando espacios, creciendo cada vez más. Aquí tengo un conjunto de anuncios importantes para mejorar la dinámica productiva del país. Para mejorar las condiciones de producción del país de todos los alimentos que necesita nuestro pueblo. Así que estamos hoy en Jueves Productivo, en Jueves de Economía. Vamos nosotros, fíjense, de una vez para el Estado de Yaracuy. Iba saliendo para Yaracuy, pero una matraca de palo de agua nos impidió salir. Una matraca de palo de agua, porque cayó en el centro occidente del país a esta hora que íbamos saliendo. Y yo dije, bueno, entonces el equipo, nos vamos al Palacio de Miraflores, a una jornada de trabajo, pero Jueves Productivo va. Va porque va, porque es necesario estar conectados nosotros. Conectadas nuestras mentes, conectados nuestros corazones. Conectadas nuestras manos, nuestras manos abrazadas, así agarradas, para nosotros seguir empujando la recuperación, el crecimiento y una nueva dinámica de la economía venezolana. Una dinámica productiva, de expansión, de crecimiento, donde nos comprometamos todos los venezolanos. Los venezolanos y las venezolanas necesitamos compromiso cada vez más. Necesitamos unión cada vez más. Necesitamos accionar conjunto. Estar unidos para el accionar conjunto. Y necesitamos construir las bases profundas y poderosas de una nueva economía que rompa las antiguas dependencias con el rentismo petrolero. Que rompa las antiguas dinámicas burocratizadoras del viejo aparato estatal. Vámonos a Yaracuy. Luego de la tormenta viene la calma, aunque está todavía bastante nublado por allá. High Line. High Line del grupo Ebenezer. Allá está el gobernador, Julio León Heredia. Junto al presidente de la empresa Ebenezer, Eli José Fernández. Junto al gerente general de la hacienda, El Benezer. Para que ustedes vean la maravilla del crecimiento en la producción de pollos que se está experimentando en Venezuela. Producir es vencer. Saludos a mi comandante presidente en nombre del pueblo de Yaracuy, este pueblo zamorano, este pueblo campesino. Igualmente aprovecho para expresarle mi saludo a la señora vicepresidenta, a mi coronel Castro Soteldo y a mi general Leal Tellería. Estamos en este momento en el sector Urapal, municipio brusual de nuestro estado de Yaracuy. Y específicamente en una de las haciendas del grupo Ebenezer, un grupo importante del sector productivo que apuesta a nuestro país. Que contribuye a la seguridad agroalimentaria y que está diversificado en distintas áreas. Yo me voy a permitir pues de interactuar con él y con usted, como usted dice. Hablandito allí con calma para explicar, bueno, todo este gran esfuerzo que se hace en Yaracuy y en el resto del país. Eli, adelante. Buenas tardes, presidente. Un saludo de aquí a Yaracuy. Un saludo, vicepresidente. Un saludo, ministro Castro Soteldo. Un saludo para usted también, mi general Tellería. Por aquí estamos en una de las empresas del grupo Ebenezer. Es importante destacar que nosotros tenemos una planta de alimento que hace 60 millones, 60 mil kilos de alimentos por hora. Producimos el alimento para nuestra empresa, para todas las gallinas y los pollitos del grupo. Este es un alimento que es preiniciador. También tenemos otro tipo de alimento que es en inicio y tenemos alimento final que es engorde. Nosotros costamos con 700 mil gallinas reproductoras que producen el pollito bebé que va a las granjas de engorde. También tenemos unas gallinas reproductoras que es la gallina High Line. Producimos la pollita bebé de huevo de consumo. Estas pollitas se convierten luego en unas gallinas ponedoras de las cuales nosotros tenemos en todo el grupo 2 millones 100 mil gallinas poniendo. Estas gallinas se recolectan más o menos al día entre 1 millón 680 y 1 millón 720 mil huevos. Es importante que expliquemos este galpón, sobre todo tú nos decías que es uno de los galpones o es uno de los sistemas productivos para huevos más eficientes, los más modernos del mundo. Y que precisamente, mi comandante, esto se hizo durante pandemia. O sea, como usted lo decía, Venezuela no nos ha parado ni con la pandemia, seguimos trabajando con el tema de la producción. Sí, presidente, estos son unos galpones automatizados al 100%. Estos son galpones que costan de 70 mil gallinas ponedoras. Tenemos en esta granja 10 galpones, de la cual son 700 mil gallinas. Aquí tenemos la producción de esta granja, es un aproximado de 630 mil huevos al día. Por aquí le vamos a poner con ustedes el veterinario gerente de esta granja. Buenas tardes, Hacienda, nos encontramos en Hacienda, Ebenecer, unidad productiva, la cual está totalmente automatizada. Con una capacidad de 700 mil aves, con una producción al día de 630 mil unidades de huevo. Mi comandante, como usted puede ver, el grupo de Ebenecer maneja todo un proceso integrado, desde el alimento, los pollitos bebés para engordes, las pollitas que luego se transforman en gallinas ponedoras. Pero luego sigue el proceso productivo. Pero no sé si usted quiere hacer alguna pregunta, antes que el señor Eli Fernández continúe explicando también el valor agregado de lo que se le da a lo que se produce aquí. Adelante, mi comandante. Estamos aquí admirados, pues, conversando en equipo de trabajo con Castro Soteldo, la artillería, la vicepresidenta. Porque hasta hace unos años, antes de que recrudeciera la guerra económica, todo aquel acaparamiento, ¿se acuerdan? Antes de que recrudecieran las sanciones, prácticamente el modelo rentista era traer el 90% del pollo y de los huevos del exterior. Lo que hacían era pedir a Cadivi. ¿Cuánto necesita? Tome. 300, 500, 600 millones de dólares. ¿De dónde venía esa plata? Vamos a preguntarnos los venezolanos y las venezolanas. ¿De dónde venía esa plata? Del rentismo petrolero. ¿Ah? Y entonces era una economía de puertos. Yo voy a insistir en esto mil, dos mil, tres mil y un millón de veces. Tenemos que perseverar por el camino correcto de la producción nacional, del crecimiento económico nacional, del crecimiento de la economía no petrolera, de la garantía de la soberanía alimentaria. Ese tiene que ser el camino de Venezuela. Y quien esté en ese camino, está en el camino verdadero de la patria. Lo demás es pura gamelote. Lo demás es mentira. Lo demás son falsas expectativas, falsas ilusiones. Lo cierto es este camino que hemos tomado. Nosotros nos quedamos de brazos cruzados, pegándole un grito de ayayay al cielo. Ayayay, 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 tres ayayay. No, nosotros dijimos, ¿qué hay que hacer? Producir. ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí articular con los productores privados, con los productores del campo, con producción mixta. Trabajar, ayudar en el financiamiento. Hay que mejorar todos los mecanismos de financiamiento. De la banca pública, de los fondos públicos, de la banca privada, la cartera agrícola, compañera ministra de finanzas, compañero ministro de agricultura. Están encargados ustedes de la cartera agrícola, muy importante, para poder acceder a tecnología, para poder construir los galpones, para poder acceder a lo que necesitamos complementar de manera de la importación. Este es el camino. Entonces pasamos del modelo rentista de Cadivi, al modelo productivo de la nueva Venezuela. Este es el modelo productivo de una nueva Venezuela. Producir todos los huevos que necesitamos. Producir todos los pollos. Más o menos el 65% de proteína animal que consume el venezolano, viene del pollo. Producir. Y que nadie venga a sabotear los procesos productivos. Que nadie se plante a tratar de sabotear, de manchar, de llenar de estiércol, de dañar los procesos productivos del país. No hay que meter en la politiquería los procesos productivos. No hay que meter en la batalla electoral, en la guerra electoral, en la politiquería, en la guerra sucia, otra vez los procesos productivos. Pido respeto a los procesos productivos del país. Y que los procesos productivos se enmarquen en la economía que necesitamos. En el trabajo y el esfuerzo diario. ¿Qué necesitamos? Que nadie venga a manchar los sectores productivos del país. Que nadie trate de darle un giro conspirativo, manipulador a los procesos productivos del país. No se dejen, muchachos, muchachas, productores y productoras, campesinos y campesinas, empresarios y empresarias. No se dejen desviar del camino correcto. Este es el camino correcto. Este es el camino correcto. Porque me emociona mucho todo lo que ustedes muestran. Mira, ahí está esa bandeja, ¿ves? Bajando los huevos. Ahí están, pues. 16.800.000 huevos a mes ahí. Sin contar todas las demás plantas de los otros productores y empresarios que hay en el país. Maravilla, maravilla de una Venezuela que ha dicho si se puede y lo que vamos es para adelante. Más nada. Esa es la Venezuela que va para adelante. Adelante, Yaracuy. Esa es la Venezuela que va para adelante. Adelante, Yaracuy. Mi comandante, también es importante destacar que el grupo de Venezuela aparte de las granjas de gallinas ponedoras también tienen lo que es el ciclo completo de la producción de pollo. Tiene dos mataderos acá en el estado Yaracuy. Tiene un total de 7.650 trabajadores solamente en el estado Yaracuy. Eli, explícanos lo que es este producto que tenemos acá del esfuerzo de las granjas de los pollos. Nosotros estamos en estos momentos produciendo 7.700.000 para beneficiar 700.000 aves a la semana. Sería un aproximado de 2.800.000 aves mensuales. Estas serían 5.600.000 a 6.000.000 de kilos. Es importante que digas también el aporte que hacen a los programas de alimentación, mi comandante. Con el gran esfuerzo que lleva el gobierno bolivariano, que lleva usted, nuestra vicepresidenta, nuestro ministro de Altellería, ¿cuánto aporta el Grupo Beneser de pollo a los programas de alimentación? En estos momentos estamos aportando 900.000 kilos mensuales a los distintos programas de alimentación del país. Y también queremos significar, mi comandante, que el Grupo Beneser también le da valor agregado. Cheo, por favor, si podemos mostrar por acá lo que es la parte de los embutidos, la línea de embutidos que también tienen ustedes incorporada y sobre todo, aparte de eso, también decirle al país lo que se sigue haciendo, lo que tú me mostrabas hace rato, que como lo decía mi comandante, pues le teníamos aquí para mostrárselo las nuevas inversiones que están desarrollando en el estado de Yaracuy. Sí, aquí estamos produciendo jamones, tenemos siete tipos de jamones, tenemos mortadela especial de pollo, también tenemos lácteos, estamos creciendo, estamos haciendo una planta de embutidos de lácteos aquí también en Yaracuy, donde se producen cremas de leche, producimos margarina, producimos todo tipo de queso, queso amarillo, queso blanco, en la planta embutido, también producimos salchichas, muchas salchichas producimos ahí en esa, en la planta, estamos haciendo ahorita ocho galpones más de reproductora, seguimos creciendo, seguimos creciendo todos los días, presidente, aquí no nos hemos parado, ni nos paró la pandemia, ni nos hemos parado, incluso esta granja se hizo en pandemia, nosotros nos encerramos aquí a trabajar y ya la granja está funcionando al 100%, bueno mi comandante, desde aquí con satisfacción pues mostramos este esfuerzo de uno de los sectores productivos, como usted lo decía, junto a nuestros campesinos, campesinos, los consejos comunales, la unidad de producción popular, nuestro fundo samurano, bueno también el sector productivo privado muestra al país y al mundo cómo se quiere en Venezuela, cómo se cree en nuestro país y seguimos adelante, como usted lo dice, nadie nos detiene, nosotros vamos para adelante, adelante mi comandante, presidente. Bueno, excelente, pues, bendiciones y felicidades, estamos en el camino correcto, solo del trabajo vendrá la nueva prosperidad, solo del trabajo productivo, bien planificado, disciplinado, perseverante, vendrán los tiempos de la nueva prosperidad, que vendrán, vendrán los tiempos de la leche y la miel que anunciaba nuestro señor Jesucristo, vendrán los tiempos del estado de bienestar social contenido en nuestra constitución, vendrán los tiempos de la igualdad, la superación de las desigualdades producto de la guerra económica, tenemos que superar las desigualdades producto de la guerra económica, y es produciendo, generando bienes, servicios, productos, satisfaciendo la necesidad nacional y creando riquezas para nuestro país, bueno, lo felicito, Yara Cui, no pude llegar en esta oportunidad, en la próxima será, la lluvia no me lo permitió, lo lamento, pero estoy, mira aquí, aquí trae Escalona, vale, ah, mira, la avanzada que fue para allá nos trajo acá un cartón de huevo, aquí tenemos huevo para Miraflores, ajá, el cartón de huevo, bueno, se lo di Escalona, toma todos estos huevos para ti Escalona, dale, excelente, del trabajo productivo, con amor, con unión nacional, con dedicación y con apoyo y esmero permanente del gobierno, vendrán los tiempos de la nueva prosperidad, tengan la seguridad absoluta, que Dios me los bendiga, pues, siguen adelante, pronto nos vemos en Yara Cui, hasta pronto, muchas gracias, muchachos, muchachas, esta es la Venezuela de verdad, la Venezuela que crece, la Venezuela que cree, la Venezuela que se moviliza, la Venezuela que ama, la Venezuela que trabaja, la Venezuela que no pierde el tiempo, no estamos, está perdiendo el tiempo, que esto, que aquello, no estamos para estar haciendo oídos a los sembradores de odio, a los que siembran odio, división, a los que quisieran regresar a los tiempos de la Guarimba, a los que pidieron las sanciones, quienes pidieron las sanciones, quienes pidieron el bloqueo, quienes pidieron la invasión a Venezuela, los mismos que andan ahora sembrando odio, división, y los quieren llevar otra vez a tiempos de enfrentamiento, de violencia, de intolerancia, de Guarimba, no, dile que no, donde los vea, diles que no, no más violencia, no más sanciones, no más Guarimba, no más odio, no más intolerancia, no más divisiones, Venezuela quiere avanzar por el camino de la unión, del trabajo, de la dedicación, de los resultados, del crecimiento, de la construcción de una nueva prosperidad económica, de la construcción del estado de bienestar socioeconómico, que nos merecemos, que se merece nuestra patria, así debemos avanzar, ahí están pues, resultados, Castro Soteldo, concreto, de, de las nueve vértices, de, de, la gran misión agrovenezuela, que me puedes decir tú, de este esfuerzo, desde que relanzamos la gran misión agrovenezuela, y estos resultados, a todas luces, bien positivos para el país, señalar que, la coherencia, de la política pública, es el resultado, que vemos, en los números, que, en estos cuatro años, como usted lo decía, hace poco, en una conversación, que sosteníamos, hemos venido alcanzando, desde el lanzamiento, de la gran misión, la consolidación, en primer lugar, de un equipo de trabajo, multidisciplinario, que, bueno, que se articula, y produce, y supervisa, gestión, y en segundo lugar, el apoyo incondicional, de los productores, los campesinos, la industria, la agroindustria, el sector comercial, que también, de alguna manera, contribuye, en la ejecución, de las políticas públicas, y toda esa dinámica, que nos ha permitido, este año, en cifras que me compartía, el compañero, Carlos Tellería, un incremento, en cada uno de los rubros, en 79 rubros, 92 rubros, perdón, de hortalizas, tuvimos crecimiento, importante, de 2021, al 2022, eso es una señal, pues, de que nuestro pueblo, ha retomado, un patrón de consumo, autóctono, un patrón de consumo, sano, como decía, el programa, que lleva alimentación, de las 4 S, y por otro lado, nos permite, nosotros revisar, en la dinámica de la política, los vértices, de la gran misión, en ese sentido, en el marco del programa, que ya lleva, el, 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 el Ministerio de Alimentación, estamos evaluando, la posibilidad, de lanzar un décimo vértice, que es el vértice, vinculado precisamente, a la inocuidad, la inocuidad del alimento, que es el alimento sano, saludable, sabroso, soberano, que, el compañero Tellería, eh, ha venido manejando, desde allá, y el llevar, esa trazabilidad, ese alimento, es lo que nos ha permitido, que no nos ingresen productos, próximos a vencerse, con la calidad proteica, que no, no, no obedece a la norma nuestra. ¿Cómo, cómo es esa propuesta? ¿Cómo se llamaría ese décimo vértice? Sería, el vértice de la inocuidad, trazabilidad, y salud alimentaria. Nah, guarau. Un vértice filosófico, pues. Ah. No, bueno, y real, porque es real, ya esté más. Más que filosófico, es real. Es real. La inocuidad. La inocuidad, que es un término, una categoría que se está manejando, en el sistema agroalimentario mundial, como consecuencia del uso abusivo, ya con tóxico. Correcto. Hay que explicarlo, La inocuidad. Lo estamos ahí desarrollando. Que es el carácter sano, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista para el consumo humano, del alimento. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Es correcto. que tú no puedes venir a importar una salchicha que te podría, pues. Por ejemplo, hay una inyección que le colocan a los pollos y a los cerdos, clorhidrato de no sé qué cosa, un hombre más raro que el carrizo, que está prohibido en 150 países. Y hay países que quieren importarnos esos insumos. Exportarnos para acá. Exactamente. No, 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 no. Nosotros tenemos que ser muy exigentes en esa décima línea. Yo lo único que recomendaría es que la redacten de una forma que se pueda entender. Porque todos los nuevos vértices de la gran misión agro-venezuela están redactados. Sencillito. Sencillito. Para que cualquiera pueda acceder al concepto, a la palabra, al título, y luego pueda acceder a la explicación. Sí. Porque lo importante de la gran misión agro-venezuela es que esta gran misión tiene fuerza y tiene vida si ustedes, los productores, productoras, campesinos, campesinas, empresarios, empresarias, la asumen como parte de su trabajo. Porque es una visión integral, completamente integral, del proceso productivo de Venezuela para Venezuela y ser convirtiendo en una potencia productora de alimentos. Estoy de acuerdo con la décima línea. Aprobada la décima línea. Con una nueva redacción. Y que corra la décima línea junto a la gran misión agro-venezuela. Le ponemos cuatro S, así como la tiene Tellería. Cuatro S. Sí. Seguro, sano, sabroso y soberano. Y soberano. Bueno, entonces nos vamos ahora. Mira, desde Yaracuy a Guanare. Me dicen que estaba cayendo también una lata de agua en Guanare. Allá estaba escondido entre los matorrales, Primitivo Sedeño. Se pasó para la guerrilla. Primitivo Sedeño. Allá estaba, mira, resistiendo la invasión imperialista entre los matorrales. Ah, Primitivo, mi saludo. Está junto a Oscar Novoa, alcalde del municipio. Oscar, mi saludo, Oscar. Con su camisa roja, rojita. Junto a Gustavo Parra, ingeniero en producción agrícola. Animal. Y junto a Gustavo Rojas. Puro hombre. Puro hombre. Ah. Allá, allá están en el sector Los Alambres, de Suruguapo, parroquia Suruguapo. Está acabado de caer una lata de agua, ya se despejó el cielo. Y están precisamente en la siembra de maíz del ciclo invierno. Con grandes metas que tenemos en portuguesa. Vamos a ver quién siembra más maíz. La maíz, portuguesa o el huarico. Ah. Vamos a mostrarle al país el espíritu productivo de los sembradores de maíz, de guanares y de portuguesa. Adelante, Primitivo. Adelante, Primitivo. Excelente tarde, hermano presidente, querida vicepresidente de la República, nuestro ministro Tellería y nuestro hermano comandante Castro Soteldo. Saludo desde Guanare. Ha llovido en otro sitio de Guanare, pero donde estamos no ha caído una gota de agua. Hay un calor inmenso acá donde estamos. Y bueno, acompañado a nuestro hermano el alcalde Oscar, este gran productor como Gustavo, y por supuesto nuestro jefe del ministerio en el estado portuguesa. Estamos en un maizal que corresponde a las más de 130 mil hectáreas que en estos momentos hemos logrado, a pesar que el invierno o la temporada de lluvias nos ha permitido, nos sorprendió, aspirábamos un año medio seco, pero la lluvia de las 240 mil hectáreas, estamos en 132 mil promedio hasta la semana pasada. Ayer y hoy ha hecho algo de sol, seguro nuestros maiceros están a toda marcha, siguen sembrando, hermano presidente, y hasta el 15 del mes que viene creemos que vamos a cumplir la meta establecida para el estado portuguesa. Este estado que históricamente le ha dado al país mucho cereal, no va a ser este año la excepción. Cuente usted con nosotros en portuguesa, con nuestro maicero, con nuestros productores pequeños, medianos y grandes, hay una gran fuerza. Pero este circuito de Guanare, es importante resaltar que Guanare, acá el cultivo de maíz era muy escaso, hermano presidente. En estos momentos tenemos unas 10 mil hectáreas que se han venido sembrando porque el maíz estaba para el cono norte del estado, lo que es el eje cerealero, Guanare, Santa Rosalía, por supuesto, Esteller, Arauria, Carigua, todo ese eje, Ospino. Ahora se viene desarrollando el eje Guanare, que es sumamente importante, además que tenemos también unas plantas procesadoras, donde tenemos plantas del estado, es importante, las mejores plantas del estado, como la que produce nuestra harina de Liarepa, que es una alianza estratégica de la revolución bolivariana, con Improalbenca, produce este maravilloso producto. Harina hecha en Guanare para Venezuela, estamos produciendo acá, al año consumimos unas 30 millones de kilos de maíz para producir harina para portuguesa. De manera que en estos momentos Guanare va avanzando, sigue creciendo, hermano presidente, portuguesa sigue avanzando, no tan solo en la producción de azúcar, este año quedamos de primero en producción de azúcar, seguimos avanzando en café, en leguminosa sigue siendo el primero, vamos dando grandes avances en el tema de la palma aceitera, así como diferentes rubros de alimentos. De verdad que queremos agradecer la especial atención que usted como jefe le ha brindado al estado, al hermano comandante Castro Soteldo, que siempre está pendiente de nosotros y que está muy, pero muy encima, viendo y observando la producción del ministerio, que está sumamente, mire, portuguesa, no tan solo que estamos produciendo, hermano, estamos confeccionando los productos, se siguen construyendo plantas en portuguesa para seguir manufacturando los alimentos del país. De verdad que estamos altamente contentos. Nosotros hemos venido con la direccionabilidad suya, que ha estado muy pendiente con el tema productivo, que no tan solo producimos maíz, producimos arroz, debemos resaltar la cantidad de arroz que venimos sembrando. Usted estuvo con nosotros en el Eje Agua Blanca, Araure, Acarigua, donde pudo observar la gran producción. Pero puede usted contar, este maíz de 35 días, hemos venido mostrando a través de nuestras redes sociales cómo vamos avanzando. Tenga la plena seguridad que portuguesa va a darle a Venezuela la seguridad que le hemos brindado siempre, porque esa ha sido la direccionabilidad suya, el trabajo que se ha venido haciendo. Hemos logrado romper el esquema que nos aplicaron los gringos del bloqueo y recuperamos nuestra autonomía de producción. Pero yo quiero dejar que sea el hermano Gustavo Parra quien es el que está al frente de este importante eje de producción, de este importante centro de producción de maíz y que además tiene la responsabilidad de esta gran empresa en alianza estratégica con el Estado como es de Liarepa, que quedó como una de las principales empresas en organización y producción del Estado en alianza estratégica con la gobernación y con el Ministerio de Alimentación que la tenemos produciendo a su máxima capacidad. Así que Gustavo, un saludo para nuestro hermano Presidente y para toda Venezuela. Buenas tardes, Presidente. Un saludo desde acá de Guanare, específicamente del sector Surhuapo, unidad de producción Ojo de Agua. Esta es una unidad de producción que en su momento, unos años atrás, era netamente agropecuaria, netamente agropecuaria y poco a poco, como fuimos incursionando en el emprendimiento de la parte de harina, de producción, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que llevar un plan de siembra en el Estado para poder llevar la materia prima a nuestras plantas. En esta hacienda se está sembrando ahorita específicamente la intención de siembra de 600 hectáreas, 600 hectáreas, la cual hemos ahorita sembrado por temas climáticos, por algunas y otras cuestiones, 500 hectáreas aproximadamente. Pero nuestra empresa tiene un plan de siembra de 6.000 hectáreas en el cono sur. El cono sur era una parte netamente agropecuaria, donde no se llevaba este plan de financiamiento y ahora ya lo estamos haciendo con la empresa Agroalbenca para que netamente esa materia prima vaya a los silos de la empresa y luego sea procesado en nuestro producto de liarepa, de harina precocida. Que esa harina después van a las mesas a los hogares de todo el país, de todos los venezolanos. Adelante, hermano presidente. Estamos a la expectativa y escuchando. Empezó a llover acá. Bueno, estaba hablando, estaba escuchando aquí conversadito lo que nos decía Gustavo Parra que tiene el proyecto en el cono sur de llegar hasta 6.000 hectáreas. Bueno, ese ese es el norte de lo que yo te decía. El norte es el cono sur. Ese tiene que ser la meta. Expandir la base productiva de las hectáreas y producir todo el maíz amarillo, todo el maíz blanco que necesita el país. Además, hay experiencias Gustavo maravillosas. He tenido informes de experiencias maravillosas en el llano, de experiencias maravillosas en Yaracuy, en Oriente, en Trujillo, de experimentos de siembra sana que están dando récord de producción por hectárea. Récord de producción por hectárea, me decía Castro Soteldo. He estado pendiente de todos esos ensayos porque nosotros tenemos que acrecentar el conocimiento científico de las nuevas técnicas y extender el número de hectáreas y la producción por hectárea, el rendimiento por hectárea del maíz que sembramos, maíz amarillo, maíz blanco, todo eso hace falta apoyo, por eso entre las cosas que hemos estado trabajando, yo he tomado la decisión producto de la propuesta que me ha hecho la vicepresidenta, el ministro Castro Soteldo, las asambleas de campesinos, campesinas, productores, productoras, recogiendo su propuesta, anunció la creación de un nuevo fondo especial de financiamiento para los pequeños productores del país, para darle todo el apoyo financiero, para incrementar el apoyo financiero, eso es vital, entre muchas otras cosas que hay que hacer, igualmente le he dado la orden a Corpo Vez, que es la corporación del Estado, que se encarga de las compras públicas, señora vicepresidenta, por favor, usted supervise esta orden que le he dado a Corpo Vez, le he dado la orden a Corpo Vez de aumentar sustantivamente la compra de mayores volúmenes de cosecha de los productores, productoras pequeños del país a través del plan campesino que ya viene funcionando pero tiene que multiplicarse, crecer, la compra de mayores volúmenes de la cosecha y resolver los temas de logística que se presenten en el terreno, los problemas de logística siempre tienen solución y el alimento tiene que ser producido para que llegue a la mesa del hogar venezolano de la familia venezolana todo lo demás que se haga es pecado es pecado de acuerdo a la ley de Cristo de acuerdo a nuestra sagrada Biblia se produce el alimento sagrado que da la Pachamama para el hogar sagrado para la mesa sagrada de la familia es así así de sencillo todo lo demás es mentira todo lo demás es manipulación el camino correcto es producir para que esa producción llegue y nosotros tenemos que ayudar en todo lo que podamos y más allá para que la producción siempre cumpla su ciclo vital sagrado bendito de llegar al hogar venezolano así que anuncio estas dos medidas igualmente todo el tema de la vialidad lo hemos estado revisando ahí se ha dado una reunión muy especial para que la vicepresidenta de servicios asuma la activación de un plan especial para solucionar las principales necesidades en materia de vialidad ahí tenemos que activarnos con mucha fuerza y yo necesito estar muy informado señora vicepresidenta compañero Castro Soteldo Néstor Reverol Torres de la vicepresidencia de servicios públicos informado al detalle dónde está la necesidad para mandar nosotros bueno los recursos donde sea cemento el cemento donde sea asfalto el asfalto mandar a los equipos los patról y bueno junto al poder popular al poder campesino al poder de los productores atender con mayor fuerza la vialidad agrícola atenderla con mayor fuerza claro que podemos tenemos que hacerlo quizá eso hay que dedicarle más tiempo de trabajo quizá hay que dedicarle mejores metodologías nuevos equipos pero garantizarle ese apoyo en la vialidad a nuestros productores con más fuerza eso es muy importante igual hay un tema especial tiene que ver con el financiamiento y todos los sistemas de pago que es la bancarización de los pequeños productores del país es muy importante la bancarización tenemos que llevar al 100% de bancarización a todos los productores campesinos campesinas productores y productoras del campo venezolano para facilitar las transacciones a través de un teléfono a través de una tarjeta los pagos los cobros facilitarle la vida así que vamos a desarrollar una jornada especial con la banca pública y le pido a la banca privada se sume una jornada especial con el poder campesino con el poder de los productores de bancarización plan 100% de bancarización de nuestros productores y productoras todo eso hay que adelantarlo en coordinación con nuestros gobernadores gobernadoras alcaldes las fuerzas sociales organizadas bien organizadas activamente organizadas las saludo a todos y a todas estamos en articulación permanente bueno primitivo adelante no me contestaste la pregunta quien va a producir más maíz este año adelante bueno hermano bueno hermano presidente de verdad altamente satisfecho con este pase tenga la plena confianza como sé que la tiene en este gran estado portuguesa y además de eso le digo que sigue siendo portuguesa y ahí está el comandante Castro que vive todo el tiempo usted sabe tratando de picarme pero portuguesa es el estado más productor del país y en este caso con el maíz estamos a la vanguardia estamos de primero tenemos mayor cantidad de kilos por hectárea y somos el número uno hermano presidente cuente con nosotros como siempre aquí esperándolo hermano felicidades pues que viva portuguesa que viva el llano venezolano que vivan los productores y productoras que vivan nuestros campesinos y campesinas gracias buenas noticias que llegan de portuguesa para producir el maíz y el alimento venezolano es otra Venezuela que ha nacido aquí al lado nuestro que está aquí esa Venezuela que está naciendo esa Venezuela que a veces era imperceptible Venezuela no se rindió Venezuela no se arrodilló Venezuela no se arrastró Venezuela no se entregó Venezuela resistió Venezuela perseveró y Venezuela está venciendo vamos venciendo la guerra económica paso a paso y vamos creciendo vamos recuperándonos junto a nuestro pueblo sin manipulaciones sin mentiras sin politizar indebida y negativamente los temas vitales de la producción y de la vida económica del país y de portuguesa nos vamos a la bella Mérida al bello estado venezolano de los Andes bella Mérida Mérida bella 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 Mérida allá están en el municipio Antonio Pinto Salinas sector Los Canales parroquia Mesa de las Palmas allá está en la agropecuaria Los Canales para que nosotros veamos la producción de café ah allá está Jason Guzmán que se la pasa entre los cafetales entre los campesinos allá lo veo entre el pueblo Jason gobernador joven de nuestro estado Mérida junto al alcalde Eduardo Rojas mi saludo Eduardo y junto a los productores cafetaleros Javier Ruiz y Daniel Flores bueno Mérida que nos tienes que decir sobre el café merideño adelante saludos presidente sin duda alguna usted hoy ha llenado de alegría al pueblo productor al pueblo campesino ayer tuvimos una asamblea con nuestros productores más de 300 productores que estuvieron reunidos discutiendo varios temas y como pareciera que usted hubiese estado directamente escuchando a cada uno de nuestros productores con esas extraordinarias propuestas y anuncios que acaba de hacer para el sector productivo en efecto desde aquí desde el estado Mérida que tiene distintos pisos altitudinales que tiene capacidades para producir no solo papa café cacao entre otros productos todas las musas estamos produciendo para vencer fíjese presidente entre los elementos que ayer nos plantearon varios de nuestros productores precisamente tiene que ver con la capacidad de resistir pasamos por unos momentos muy difíciles durante la época de la pandemia y mientras en la pandemia en otros países algunos se escondieron se rindieron nuestros productores estuvieron en el campo produciendo para poder salir adelante y en medio de esa terrible y nefasta estrategia de los Estados Unidos de atacar y de colapsar a Venezuela bueno mientras otros intentaron colapsar y acabar con la producción aquí nuestros productores siguieron adelante y hoy nosotros vemos y hemos discutido mucho el tema sobre los efectos de la guerra económica de todos los efectos que hubo sobre todo con el ataque a nuestra principal industria petrolera que afectó el acceso a los biofertilizantes que afectó el acceso a distintos rubros para poder incrementar las capacidades de producción y hoy presidente con la reactivación con todos los procesos productivos que ha tenido la industria petrolera también va a incidir de manera directa y con mucha fuerza este año 2023 los los espacios productivos en el páramo merideño las organizaciones productivas quiero decirle le mandan un gran saludo a usted a nuestro ministro castro sotelo a nuestra vicepresidenta del si rodríguez a la vicepresidenta de gabriela jiménez porque se ha estado haciendo un ejercicio interesantísimo la alianza científico campesina entre el ministerio de ciencia el gobierno nacional y los campesinos produciendo semillas sanas semillas para garantizar el abastecimiento de nuestro territorio y desde allí presidente por ejemplo usted ha ayudado con 40 kilómetros de manguera para sustituir los sistemas de riego eso tiene un impacto importantísimo sobre todo en los costos de producción para todos los territorios aquí donde estamos en la agropecuaria Las Canales que es una de las agropecuarias que está produciendo café y vamos a participar en ese gran evento internacional del café porque Merida no solamente va a producir café para el mercado nacional sino para entrar también gracias a usted que nos está abriendo las puertas a los mercados internacionales yo quisiera que el compañero Javier Ruiz de aquí de la agropecuaria Las Canales en nombre de los productores pues también le comente sobre las grandes capacidades productivas que hay aquí en la zona en el municipio Antonio Pinto Salina Buenas tardes presidente un saludo de agropecuaria Las Canales una finca productora de café del valle del Mocotí del eje del Mocotí del estado Mérida en apoyo con el gobernador Jackson Guzmán el alcalde Eduardo Rojas y un saludo también al ministro Castro Sotendo que nos visitó el mes pasado en el eje del Mocotí y estamos en uno de los años fuertes y buenos de producción de café en el valle del Mocotí en el estado Mérida como lo acaba de decir el gobernador vamos a participar en el evento internacional del café de las cuales nos vamos a a poner de meta que vamos a ser el estado mayor productor de café de Venezuela en cafés de lavado especiales y también para cubrir el mercado nacional y salir al mercado internacional aprovechando para pedirle el apoyo que nos abran las puertas nos ayude a abrir las puertas al mercado internacional para tener dos mercados de las cuales los productores estén favorecidos en sus cosechas que no se no se les quede la cosecha en la finca sino que tengan un mercado interno y un mercado internacional de las cuales seguimos produciendo para Venezuela con toda esa capacidad que tienen los venezolanos que tenemos los productores de café los productores de hortaleza los productores de cambur y todos los productores de Venezuela seguimos adelante presidente así es Javier y yo quisiera presidente que el el alcalde Eduardo Rojas le explicara elementos importantes de las acciones que usted ha tomado por ejemplo para proteger lo que ha sido la producción en nuestro territorio no es menos cierto que hemos tenido efectos devastadores del cambio climático y la crisis del clima producto de los efectos devastadores del capitalismo pero fíjese usted hace aproximadamente 21 días lanzó la fuerza de tarea Andes 2023 y en la zona por ejemplo aquí en el municipio Antonio Pinto Salina han sido beneficiados de manera directa con la maquinaria para la protección y han caído unos torrenciales aguaceros y quisiera que el mismo alcalde Eduardo Rojas le comentara los efectos positivos que tiene la fuerza de tarea y el impacto que va a tener hacia los sectores productivos en todo el territorio nacional porque para nosotros es importante saber que lo que ocurre en esta zona si se pierde la cosecha tiene impacto en la economía en los precios pero en este caso se han tomado medidas preventivas con la fuerza de tarea que van a garantizar que primero se preserve la vida segundo que se garanticen las infraestructuras de las viviendas de las familias pero en tercer lugar proteger la producción local la producción de nuestro estado que significa proteger también precios significa proteger los canales de comercialización y distribución quisiera que sea el mismo alcalde Eduardo Rojas que se lo comente presidente gracias gobernador buenos saludos presidente muchísimas gracias por este pase directamente desde el municipio Antonio Pinto Salinas la mejor tierra de café en el mundo nosotros bueno gracias a esa a ese a ese mecanismo implementado por usted presidente la fuerza de tarea ANDE 2023 acá en el municipio Antonio Pinto Salinas no escapamos de las fuertes precipitaciones caídas durante el año pasado y durante este año y bueno hemos tenido afectación en toda la vialidad agrícola el municipio Antonio Pinto Salinas es 80% rural y automáticamente con esta fuerza de tarea hemos tenido maquinaria tipo jumbos hemos tenido maquinaria tipo pailover retroexcavador y por supuesto en este momento también contamos con el patrón bueno hemos hecho una canalización a uno excelente en la quebrada mejía en el río Mocotíes donde hemos protegido a familias de la urbanización Santa María las delicias la arteria comercial del sector Puerto Rico todo lo que es la parte del liceo bolivariano Octimio Rivas la capilla San Isidro y la urbanización María Antonieta Rossi pero aparte de esto hemos implementado un mecanismo con una maquinaria a la altura del páramo San Isidro Las Coloradas donde ya productores del municipio Arzobispo Chacón pueden entrar y salir por esta vía como lo es el páramo de San Isidro por supuesto también en la zona norte esta vialidad agrícola afectada por las fuertes precipitaciones hemos colocado esta maquinaria donde hemos hecho despeje y limpieza de esta vialidad agrícola en diferentes zonas y territorios de la zona norte agradecido de verdad al presidente por este apoyo nuestro gobernador siempre activo atento ante cualquier eventualidad en el municipio Antonio Pinto Salinas así es presidente y bueno quisiera comentarle que además de esta hermosa agropecuaria que es una de las más grandes en producción de café nosotros vamos a participar allá en la actividad que está organizando el ministro Castro Soteldo con 15 productores que clasificaron precisamente con café de altísima calidad genética para promoverlos no solamente como café de calidad para el consumo nacional sino el consumo internacional y quisiera comentarle experiencias extraordinarias y exitosas como la que tienen los compañeros de Proimpa la asociación de productores de papa del páramo merideño que en alianza gracias a esa creación extraordinaria del comandante Hugo Chávez y gracias al apoyo del ministerio de ciencia y tecnología y del ministerio de agricultura están generando genética de papa de altísima calidad han desarrollado la capacidad de hacer los procesos de clonación de semilla de papa que no es no es semilla importada hay por allí algunos operadores y algunos actores tratando de desestimar y deslegitimar el esfuerzo inmenso que hemos estado haciendo para garantizar la soberanía productiva yo quiero decirle presidente que con todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional nosotros nos enrumbamos hacia la producción de la soberanía en producción de semillas que es una de las líneas estratégicas de la gran misión abastecimiento de agropatria que nosotros estamos desarrollando y quisiera pedirle presidente que en todo ese marco de lo que han sido las asambleas de campesinos usted les envié un saludo porque todos ellos han manifestado de manera irrestricta el apoyo a usted como líder de la revolución bolivariana pero sobre todo como un líder campesino como un líder productor porque en medio de todas estas dificultades mientras los demás bajaban la Santa María usted se mantuvo al frente de la batalla para sacar esta patria adelante nosotros desde aquí desde cada rincón productivo les decimos cuente con las fuerzas campesinas productivas de cada uno de los rincones de los Andes venezolanos porque lo estamos acompañando para producir porque producir es hacer patria adelante señor presidente bueno excelente mire prepárense todo el sector café de Mérida porque el 13 14 y 15 de julio tenemos la segunda feria internacional del café venezolano y ahí en esa feria tiene que haber una mesa de trabajo especial para las exportaciones de café estoy totalmente de acuerdo como nos decía Javier Javier Ruiz tenemos que darle todo el apoyo a los productores para abrirle camino hacia el mundo exportar café café venezolano de primer nivel a la India a Rusia a China a Turquía 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 le gusta tomar café y cuando bueno los turcos toman café venezolano me consta bueno les encanta el café venezolano vamos a abrir esos caminos siempre lo digo abrir los caminos de la producción sea una industria sea producción alimentaria del campo usted aparta por lo menos el 20% de lo que produce para que le abramos camino Delcy a la vocación exportadora de Venezuela le vayamos abriendo camino paso a paso mientras más se produce más posibilidad de exportar si el camino está abierto si ya tú mandaste varios sacos de café a Turquía y aumentas la producción 30% 40% 50% ya tienes el camino hecho para enviarlo a Turquía o a la China o a la India o a Rusia o a los países árabes estuve hablando de esta calidad del café con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman y me dijo mándenme café pues Arabia Saudita está interesada en comprar el café venezolano porque los árabes son muy cafeteros le gusta mucho el café imagínense ustedes y nosotros tenemos todas las calidades todas las calidades del café que el mundo quiere aquí están en Venezuela así que construyamos esa vocación exportadora de Venezuela y eso se hace con trabajo con dedicación con disciplina con planificación ese es nuestro camino bueno Mérida ahí los dejo entre esas montañas entre esos verdores Mérida querida Mérida rebelde Mérida libertadora hasta la victoria siempre Mérida que Dios bendiga Mérida muchas gracias nos vemos pronto gracias buena jornada vale estábamos en Guanare de Aracuy Mérida y de Monagas me escribe por aquí por el telefonito el gobernador Ernesto Luna ponme esta cámara y me dice presidente en Monagas también estamos dándole con toda la producción en los próximos años estaremos superando a portuguesa vea como está el maíz en Monaga miren como está el maíz chicos y Ernesto Luna dice que Monagas va a superar a portuguesa a Guarico y a quien se le atraviese miren los campos de maíz de Monaga felicidades y bendiciones Monaga producir es vencer y nosotros estamos venciendo y entonces nos vamos para el Guarico para darle derecho a la defensa al gobernador de Guarico José Vázquez allá lo veo en la toma el gobernador de Guarico allá están en Calabozo en municipio Francisco de Miranda con el alcalde Donald Donaire y con el productor de maíz Antonio Rotugno Rotugno ese apellido es italiano de origen italiano allá está en el sector Banco de San Pedro Parroquia Calabozo municipio Francisco de Miranda en el estado Guarico en el inicio del plan de siembra invierno 2023 compañero gobernador compañeros productores que le dice Guarico al mundo adelante gracias presidente bueno le saludamos desde la tierra de los arrozales acá en Calabozo como usted lo ha dicho con los compañeros productores alcalde la compañera representante del ministerio de agricultura y tierra aquí estamos presidente en varias fases primero bueno cerrando el ciclo de cosecha norte verano como lo dijimos hace unos días presidente al cual le he dado informaciones a usted a la compañera hermana doctora vicepresidenta mi saludo a el ministro Castro Sotelo también con Leal Tellería cual le abrazamos aquí presidente tuvimos récord de siembra del arroz en el ciclo norte verano más de 41 mil hectáreas en los últimos 17 años no se había alcanzado a esta fecha en la unión de las fuerzas productivas como así lo hemos venido diciendo usted también ha insistido en estos temas hemos nosotros alcanzado estos niveles de cosecha de este ciclo norte verano más de 160 millones de kilos de arroz paddy están en nuestro silo y desde allí al nivel de la agroindustria y en otras en otros estados también es muy importante presidente bueno el alcance que se ha tenido con esta producción y el otro tema es el que estamos hoy nosotros presentándole a Huarico y a toda Venezuela y a todo el mundo que tiene que ver con el inicio del ciclo de siembra de arroz periodo invierno Huarico en el rubro de arroz tiene las dos posibilidades de sembrar tanto el norte verano por la represa que bueno es la más grande de América que está construida y además tiene un nivel de superficie para regar cerca de 60.000 hectáreas y acá entonces con este periodo de invierno a través de la lluvia y también como parte del esfuerzo de los productores estamos acá en los bancos de San Pedro acá hay una unidad productiva con el compañero Antonio Rotundo tiene una capacidad de 1.500 hectáreas él acaba de cosechar hoy hoy presidente terminó de cosechar las 800 hectáreas pero también arrancó con un nivel de siembra para superar esas 800 hectáreas y llevarla 1.500 de siembra yo quiero que el compañero Antonio Rotundo nos explique porque esto es un proceso de encadenamiento productivo se siembra arroz acá como nosotros vemos que tenemos los pies en el barro metido acá se siembra entonces se cosecha y se va a la agroindustria que también esta empresa tiene todo el encadenamiento productivo quiero dejarlo pues con Antonio Rotundo buenas buenas tardes señor presidente Nicolás Maduro señora vicepresidenta Elsie Rodríguez el señor ministro Castro Soteldo mi gran amigo y el señor ministro Leal Tellería acá estamos en un predio de alrededor de 3.500 hectáreas de las cuales 2.000 son para arroz nosotros de hecho todavía estamos cosechando el ciclo norte verano y ya tenemos 500 hectáreas sembradas nuevamente para el invierno cabe resaltar señor presidente que nosotros acá del invierno estamos trabajando con siembra directa o mínima labranza eso reduce el impacto ecológico consumimos menos combustible menos horas máquinas lo que pasa que ahorita con las lluvias se vinieron muy altas las lluvias y hemos tenido que venir al plan B que es la siembra mecanizada con trompo cabe destacar que nosotros en más de 30 años señor presidente hemos producido más de 300.000 toneladas de arroz paddy esos son 300 millones de kilos de arroz que orgullosamente hemos producido para nuestra patria poniendo nuestro granito de arroz para la construcción de la patria que usted dice nosotros acá ahorita estamos usando pues semillas nacionales estamos con nuestra mano de obra local haciendo nuestros ayudando a hacer nuestros propios equipos y bueno también tenemos la planta de la cual también se hizo un pase con usted hace alrededor de dos meses donde recibimos nuestra cosecha y tenemos la meta señor presidente de convertir el arroz que no sea simplemente el arroz en el platico de arroz sino hacer todos los productos de arroz pastas de arroz crema de arroz bebidas para niños galletas hacer con la cascarilla de arroz por ejemplo carbón y madera artificial que se puede hacer con esa biomasa de hecho de la mano del señor gobernador José Vázquez y el ministro Hipólito Abreu y la vicepresidenta Gabriela hicimos un proyecto para presentarlo a las autoridades para poder nosotros acceder a estas nuevas tecnologías para hacer del arroz digamos una verdadera fuente pues de de alimento de todo tipo para nuestro nuestra patria pues del cual le pido modestamente su apoyo y bueno aquí estamos nosotros en pandemia sin pandemia invierno verano llueve no llueve todos los productores con el apoyo del gobierno central el gobierno regional el gobierno municipal estamos dispuestos a seguir produciendo el alimento que necesita nuestra patria tenemos la capacidad y lo vamos a hacer señor presidente muchísimas gracias por su apoyo y bueno esperamos que en algún momento nos pueden visitar aquí en Calabozo está cordialmente invitado gracias Antonio presidente es muy importante también como lo decía el compañero Antonio como se han venido superando las dificultades sobre todo en el rubro de arroz primero usted lo decía al inicio la cultura rentista de importación al cual se estableció por distintos mecanismos e intereses hoy en día eso no lo podemos decir por dos elementos primero bueno por el bloqueo y las sanciones y además la correcta direccionalidad que usted ha instruido sobre producir aquí en el país todos nuestros bienes y servicios y especialmente los insumos ¿por qué digo esto? porque la semilla por ejemplo la semilla de arroz ya estamos un 100% de semilla nacional que se produce acá en Calabozo en portuguesa eso le da una garantía muy importante a los pequeños campesinos a los medianos grandes productores de contar con ese insumo y es uno de los elementos que hemos hablado con el ministro Castro Sotelo también en varias conversaciones al cual acá en Calabozo se ha venido produciendo esta semilla recientemente hemos tenido conversaciones intenciones de lo que va a ser producir nueva semilla con el hermano país Vietnam y también con Brasil ya tenemos nosotros los parentales listos para en los próximos días comenzar a producir esta semilla para los próximos ciclos esto es muy importante porque aquí se acostumbraba a traer todo de afuera y especialmente la semilla así mismo lo estamos haciendo en otros rubros pero también algo importante con la fuerza productiva presidente que hemos venido nosotros asumiendo el compromiso de luchar de los elementos contra los elementos adversos entre ellos bueno la vialidad agrícola usted hizo un buen anuncio que estaba conversando con el compañero alcalde que hemos venido haciendo un gran esfuerzo junto a los productores las alcaldías todo en una articulación y bueno el otro elemento que también es muy significativo como se han unido esta fuerza productiva por ejemplo en las dificultades que se le presentan en cada acción de trabajo por eso le digo presidente nosotros desde el Guarico nuestra tarea entre ceja y ceja es producir producir los distintos rubros yo quiero que el compañero alcalde nos dé rápidamente bueno una reflexión sobre este trabajo que se ha venido haciendo con el tema de la vialidad compañero alcalde saludos presidente desde el sistema de riego riego huarico en calabozo hoy le demostramos a Venezuela y al mundo le demostramos a Venezuela y al mundo que somos el primer productor de arroz de nuestra patria esto es gracias a una excelente articulación entre las fuerzas productivas y el gobierno nacional y el gobierno regional produciendo alimentos para nuestro pueblo de Venezuela bueno alcalde otro elemento importante presidente es con todo el sistema productivo a nivel de todo el estado el tema del rubro maíz nosotros tuvimos resultados extraordinarios el año pasado y hay una cultura a pesar de las lluvias a pesar de las complejidades de que bueno nuestro estado incremente y aumente el nivel productivo con respecto al maíz blanco y al maíz amarillo maíz blanco casi llegamos a un 95% a nivel nacional del consumo entre los dos estados huarico y portuguesa y el maíz amarillo estamos nosotros profundizando hemos tenido algunos obstáculos por el tema de la lluvia pero en los últimos días se ha acelerado este nivel productivo para superar los niveles que el año pasado nosotros hicimos desde el huarico presidente siempre le hemos dicho cuente usted con las fuerzas campesinas con los productores medianos grandes con las asociaciones productivas la articulación de toda la unión de las fuerzas productivas y así mismo decirle como usted también lo refería por allí siempre cuando se avecinan unas elecciones vienen entonces intentan manipular intentan manipular a nuestros campesinos a nuestras campesinas ellos están claro presidente ellos no se van a dejar llevar por pintar sueños como decimos aquí en el llano muchas veces vienen como inocentes golondrinas pero el pueblo los conoce el pueblo sabe quienes son y hoy más que nunca nosotros lo demostramos con trabajo los que le damos la cara trabajando aquí en el barro allá en la unidad campesina allá en la unidad productiva allá en la fábrica en la empresa unidos siempre por eso presidente cuenta usted con el huarico un huarico invicto y que estoy seguro seguirá resistiendo bajo la lealtad al proyecto bolivariano gracias presidente por todo su apoyo adelante excelente palabras cargadas de sabiduría sabiduría huariqueña sabiduría del llano venezolano bueno el huarico tiene como objetivo en este ciclo invierno alcanzar la siembra de 329 mil hectáreas una meta creciente quiere decir que maíz blanco maíz amarillo arroz sorgo van a sembrar 6% más del siglo pasado poco a poco vamos creciendo poco a poco vamos lejos y cuenten con todo el apoyo hay que mantener una comunicación estrecha permanente con los productores y atender sus necesidades apoyarlos en todos los sentidos de la logística en todos los sentidos porque fíjate el trabajo da fruto esta noticia tan buena que ustedes han dado de que están sembrando el arroz con semilla 100% nacional es una super noticia es un indicador de los nuevos tiempos que han llegado que vamos por el camino correcto de los nuevos tiempos a construir la nueva prosperidad el nuevo estado de bienestar garantizar eso fue un empeño que nos pusimos hace unos años atrás cuando bueno vino toda esta guerra económica las sanciones fue un empeño que nos pusimos tenemos que garantizar semilla nacional en todas sus variantes para todos los productos que sembramos tenemos que garantizarlo es uno de los el punto número 4 de el vértice número 4 de la gran misión agrovenezuela que dice semilla y genética soberana semilla y genética venezolana y lo vamos logrando lo vamos logrando vamos completando y tenemos que completar compañeros compañeras del equipo delci castro soteldo lealtellería basque tenemos que lograr completar que los ciclos de producción estén absolutamente completos estén absolutamente garantizados en semilla en financiamiento en equipamiento en logística en asesoría en apoyo garantizar todos los ciclos de producción en un esfuerzo gigantesco si gigantesca es la meta de hacer nuestro país un país potencia en producción de alimentos gigantesco debe ser el esfuerzo y la logística que montemos en el país ese es el reto que tenemos ya hemos ido cumpliendo retos con la gran misión agrovenezuela hemos ido cumpliendo metas bueno tenemos nuevas metas nuevos retos para adelante es para allá como dicen ustedes en el llano para donde es para adelante para adelante es para allá y para allá es que vamos bueno gobernador productores muchachas que te pusieron ahí van a necesitar un un tractor para sacarlos ahí mira están hundidos si el pase dura 10 minutos más el barro le llega a la rodilla casi tiene el barro a la rodilla así es que se gobierna José Vázquez así es que se gobierna productores mi saludo sigamos adelante con la gran misión agrovenezuela estamos en el camino correcto venceremos mi saludo bueno bonita jornada vale para compartir con ustedes compatriota que nos ven aquí en venezuela que nos ven fuera de venezuela mucha gente que nos ven en colombia mucha gente en méxico mucha gente nos ven brasil en ecuador en perú en chile cada vez hay más gente que nos ven chile porque venezuela es la esperanza de un continente la esperanza de construir la independencia la soberanía la nueva prosperidad la felicidad social en su máxima expresión el bienestar social lo estamos construyendo lo vamos a construir lo estamos logrando y lo vamos a lograr con la unión de todos con amor y con mucha perseverancia y trabajo bueno me despido de ustedes hoy jueves económico jueves de producción producir vencer y estamos venciendo hasta la próxima pues que dios los bendiga muchas gracias hasta la próxima durante la actividad presidencial el presidente Nicolás Maduro estableció precisamente ese contacto directo con los productores de distintos lugares de nuestro país ha creado también o instruyó la creación de un fondo especial para financiar proyectos de pequeños productores asimismo habló que garantizará al 100% las transacciones para bancarizar a los productores de nuestro país con esta información culminamos este último minuto ustedes muchísimas gracias por estar siempre al frente y en sintonía de nuestro canal recuerda estar muy atento porque ya viene 360 con Boris Castellano y Jordana Chacón feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias!